Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Omar Campos desea mejorar con Santos para mantenerse en Selección Mexicana. Tras la experiencia que tuvo con la Selección Mexicana en el partido frente a Colombia, Omar Campos se muestra comprometido a mejorar en el siguiente torneo con Santos Laguna para seguir teniendo oportunidades en el tricolor. Fue algo muy bonito, no me lo esperaba, fue algo muy significativo para mí. Desde niño soñé en estar en la Selección Nacional de México. Ahora a seguir trabajando, porque solo fue un paso, porque quiero seguir en próximas convocatorias. Con esto queda muy comprometido a mostrar buen nivel en Santos para llegar de nuevo al representativo azteca, ser parte del proceso para el próximo mundial. La verdad hay que vernos de la mejor manera en la cancha, porque en Santos es donde nos voltea a ver la Selección de México. Trabajaré de la mejor manera para estar en un buen nivel, admitió. Cabe recordar que en los últimos días sonó fuerte el nombre de Omar Campos como posible refuerzo de la América. Sin embargo, nuevas versiones indican que las águilas se habrían decantado por el fichaje de Gerardo Arteaga, también canterano de Santos Laguna, pero que actualmente milita en el KRC Schenk del fútbol de Bélgica. De acuerdo a diversos periodistas, América habría tenido más sencillo el fichaje de Arteaga, por lo que habría declinado la opción de Campos, quien cuenta con menor rodaje en el fútbol. Por otro lado, Félix Torres ahora suena fuerte para dejar Santos Laguna. El mercado de fichajes en el fútbol latinoamericano está comenzando a dar de qué hablar, y en esta ocasión, el Carincians de Brasil ha fijado su mirada en el sólido defensor central ecuatoriano Félix Torres, actual zaguero central de los guerreros del Santos Laguna. Según informes del experimentado periodista deportivo Jorge Nicola, el conjunto brasileño estaría evaluando seriamente una oferta tentadora que rondaría los 5 millones de dólares para hacerse con los servicios de Torres. En tanto, Santos Laguna ha tomado previsiones ante la posible partida de su destacado defensor. Recientemente, anunciaron la adquisición de Santiago Núñez, defensor central que llega avalado por su exitoso paso por Estudiantes de la Plata, donde se coronó campeón de la Copa Argentina. Núñez se perfila como el reemplazo directo de Torres en el esquema del equipo guerrero, mostrando la determinación del club por reforzar sus líneas ante la eventualidad de perder a uno de sus zagueros centrales. El trasfondo de esta posible transferencia resalta el auge del mercado latinoamericano y el creciente reconocimiento de jugadores como Félix Torres, cuyo desempeño ha despertado el interés de equipos de renombre internacional, marcando así un hito en su carrera profesional. No, es la primera vez que Félix despierta el interés de algún club extranjero. Sin embargo, las ofertas no han sido convincentes para Santos y es por ello que el jugador no ha salido de la laguna. Por último, Santiago Núñez rompe en llanto al anunciar que será refuerzo de Santos Laguna. Santos ya tiene nuevo refuerzo, pues así lo reveló el defensa Santiago Núñez, quien en la cena de Nochebuena compartió con su familia la noticia de que emigra a México. El defensa central viene de Estudiantes de la Plata y firmará contrato por cuatro años, a petición del técnico Pablo Repetou. El jugador lo comunicó entre lágrimas, incluso se le quebró la voz y ya no pudo continuar, y fue su novia Sasa quien terminó de dar a conocer la noticia. Para contarles que nada, ya está todo cerrado y que el miércoles, dijo el futbolista, pero se soltó en llanto. El miércoles nos vamos, nos vamos a ir a México, siguió la novia, provocando la emoción de todos los presentes en la reunión. El defensa central de Estudiantes de la Plata firmó un contrato por cuatro años y fue requerido por el mismo Pablo Repetou, director técnico de Santos Laguna. Los laguneros tuvieron que pagar 2.5 millones de dólares por Santiago Núñez y se espera que una vez en México se convierta en una de las piezas más fuertes del equipo y en general de la Liga MX, esto gracias a que es uno de los elementos más importantes del equipo argentino. Nunca se sabe. Bueno. ¿Me escuchan todos ahí? ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Bueno, era para... para contarles que nada, que ya está todo cerrado, que el miércoles... ¿Qué? ¿No está aquí? ¿No está aquí? ¿No está aquí? ¿No está aquí? Ehhhhh... Nada, nos esperamos que el martes nos llevemos que ir a juntar para ya cerrar el tema, porque el miércoles nos vamos. El miércoles... porque nos vamos. ¡Vamoooos! ¡Vamos!